Seguramente te preguntarás, ¿por qué se llama así esta emblemática estación que se encuentra al poniente de la Ciudad de México? Pues bien, citando el mismo metro de la sede de Mejiz, nos dicen que se llama así porque hace años existía una barranca que tenía de ancho lo que ahora tiene la avenida y una profundidad que rebasaba los 15 metros. El origen de ella data de tiempos prehistóricos. Se sabe que en la Sierra de La Jusco, el volcán llamado Chitle provocó una serie de movimientos terrestres y uno de ellos ocasionó una fractura, es decir, que la tierra se abrió un gran tramo originando una barranca. La posesión de Miss Quark era ambicionado por los carrancistas y zapatistas. En ocasiones, había enfrentamientos que dejaban como saldo un sinfín de muertos. Muchos de ellos eran arrojados al fondo de la barranca, por lo que abundaron las leyendas, las fantasías y las consejas en donde las almas en pena de algunos muertos aterraban a los vecinos. De ahí surge el nombre de Barranca del Muerto. Es cuando le vamos a encontrar sentido a esta historia que estás a punto de escuchar. Juan Luis es un joven estudiante de secundaria. Estudió en la número 10 en el turno de la tarde. Iba en el tercer grado y pues era un chico... algo indisciplinado. Realmente, él no se concentraba en la escuela. Básicamente no le gustaba asistir. Preferían entrar a clases y pasar el tiempo jugando con sus compañeros. Pues bien, una noche, Emiliano optó por quedarse mucho más tiempo después de haber salido de la escuela. Se entretuvo jugando afuera del plantel, que cuando se dio cuenta, solo él y su amigo Joan se encontraban pateando un balón. Ya me tengo que ir. Ya es bien tarde y mi mamá me va a regañar nuevamente. Y ahora sí va a querer venir por mí a la escuela. Joan le dijo... Así es, Juan. Ya mi mamá no me deja juntarme contigo, porque siempre me distraes. Ahí la vemos, te vas con cuidado. Juan Luis tenía que tomar un camión en el metro Miscuac para llegar al metro Barranca del Muerto, o bien, tomar el metro. Guardó su balón en una bolsa y, siendo aproximadamente las nueve y media de la noche, caminó rumbo al paradero de camiones. Al ver que estos se encontraban algo llenos, optó por entrar al metro. Llegó a la andea de Miscuac y se percató que era muy poca gente la que iba a Barranca del Muerto. Y es que, si no conoces esa línea, de Miscuac a Barranca solo es una estación. El tren tardó todavía ocho minutos en llegar. Juan Luis empezó a preocuparse porque ya era tarde y tenía miedo del regaño que le daría a su mamá. Por fin, llegó el metro y se subió a prisa, como si eso hiciera que el metro se fuera más rápido. Para su suerte, en Miscuac, el metro continuó con las puertas abiertas y no avanzaba. Era raro, no había nada de gente en ese vagón. Pasaron tres minutos y fue ahí cuando se subieron unas personas que venían vestidas de forma muy extraña, con ropa entre blanca y café. Se veían bastante sucios. Se quedaron de pie, hablaban de cosas que Juan Luis no entendía. Los escribía como personas altas, algunos estaban descalzos, sonrientes y algunos otros traían unos sombreros de entre 40 y 50 años. Gritaban y algunos otros reían, por lo que no se veían tan amigables. Se sentaron al otro extremo del vagón, por lo que cuando optó por bajarse y pasarse al otro vagón, el tren solo cerró las puertas y ya no pudo bajar. El metro comenzó a avanzar y a mitad de camino, casi por llegar a Barranca, el tren se detuvo unos minutos. Se apagaron las luces y Juan Luis evitaba voltear a ver a estas personas. Una de ellas le dijo a todos, silencio, que ya vamos a llegar, ahora si se van a poner bien contentos aquellos. A ver escuque, no tenga miedo, llévese para acá. Juan Luis con la cabeza dijo que no, y se volteaba. Y le dijo, no pasa nada. Total, nosotros nomás venimos una vez al año. Cuídense mucho, porque acá, los manos vinieron a tirar y ni ni se nos hicieron. Fue cuando en ese instante, se encendieron las luces y el tren empezó a avanzar. El tren, por fin llegó a Barranca del Muerto. La bucina anunciaba la última estación y pedía que se bajaran, ya que el tren dejaría de dar servicio. Las puertas de los vagones abrieron, excepto el tren donde venía Juan. Nervioso por salir, se percató que las personas que estaban en el vagón, tampoco hacían algo como pararse para bajar. Él, era el único que intentaba salir. Abrió con sus fuerzas la puerta del vagón donde venía. Salió, y a paso veloz caminó a la mitad del andén para dirigirse a las escaleras. Y, como si de una película se tratara, todo parecía ir en cámara lenta. El andén estaba vacío, no había policías y gente. Al momento de llegar a la mitad del andén, tropezó. Y fue tan duro el golpe que se dio en la rodilla que no podía levantarse. Voltó hacia atrás, y las personas extrañas venían también caminando hacia él. Se fueron acercando más y más. Y por más que volteaba, no veía a alguien cercano que pudiera ayudarlo. Por lo que solo gritó. Juan Luis estaba aterrado de miedo. Las personas que venían detrás de él, pasaron muy rápido. Él solo se enconchó y cerró los ojos. Todos habían pasado, salvo a una persona. La que le había hablado dentro del vagón. Se detuvo y le dijo. No tengas miedo, Juan. No te vamos a hacer nada. Solo venimos a ver a nuestra gente y nos vamos. Ellos también tienen derecho a ser visitados. En ese momento, la persona lo tocó. Sus manos estaban totalmente heladas. Era bastante delgado. Un sombrero viejo y sucio. Y una mirada penetrante. Fue cuando Juan Luis gritó que lo dejaran en paz y comenzó a llorar. Lo último que pudo ver Juan Luis antes de desmayarse de miedo, fue cuando estas personas fueron bajando a vías del metro. Para entrar al túnel, entre ruidos y risas, había muchos gritos. Incluso, uno de ellos decía. Ya llegamos. Ya estamos aquí. Cuídate, Juan. Ahí te vemos en un año. Su visa se nubló y de pronto, todo se tornó oscuro. Juan Luis abrió los ojos y ya se encontraba ahí una mujer policía, reanimándolo. Le pidió sus datos generales y él se los dio. Juan Luis preguntó por los hombres extraños que venían siguiéndolo, a lo que la mujer policía contestó. No sé de qué hablas, hijo. Aquí te caíste y perdiste la conciencia. Saliste del tren corriendo y te viniste a caer aquí. No me percaté que hubiera gente detrás de ti. Juan Luis le dijo. Imposible. Yo vi a algunas personas detrás de mí y después se metieron al túnel del metro. La mujer policía le dijo. Ah, bueno. Tal vez te tocó la de malas. Se hablan muchas cosas de esta estación. Entre fantasmas, vampiros, personas de negro, pero esta es nueva para nosotros. Mira, no te espantes. Aquí estás seguro. Necesito los datos de tus familiares para que vengan por ti. Y así fue. Los padres de Juan Luis fueron por ahí a la estación. Y más que regañar, no lo entendieron y estaban agradecidos de que él estuviera bien. Juan Luis no daba crédito a lo que pasó. Tenía miedo. No durmió esa noche. Desvelado, al otro día en la escuela le contó a su amigo qué es lo que le había sucedido. A lo que él le dijo. No manches Juan, no sé si creerte, pero ¿sabías que ahí había personas de la revolución enterrados? Me lo dijo mi papá. Es más, vamos a preguntarlo al maestro. El maestro solo dijo que algo así había escuchado de ese lugar, que por eso llevaba el nombre de Barranque del Muerto. Pero que no estaba seguro. A ver Juan, dijo el maestro. Pásame el cerebro y mire estas imágenes y dime si se parecían. De inmediato Juan contestó rápidamente. Sí, eran así. El maestro le dijo. Mira, no sé si creerte Juan, o no eres mi mejor alumno, pero te daré el beneficio de la duda. Yo creo que los revolucionarios vinieron a visitar a su gente. Y también creo que quieren que te pongas a estudiar. Si quieres, ve a verlos el próximo año. Y entre risas por parte del maestro, todo quedó ahí. Desde ese día Juan cambió totalmente. Llegaba temprano a casa, estaba más al pendiente de sus materias. Y siempre que veía un libro de historia, recordaba a los revolucionarios de Barranque del Muerto. Esto fue el Búnker del Cuervo. Esto fue el Búnker del Cuervo.